Sol, en principio buenos días, contanos un poco las características de este curso. Bueno, buenos días, buenos días a todo Río Grande, un placer estar acá compartiendo con la gente del Tribunal de Cuentas, con la gente del municipio, este encuentro que es un curso sobre control de gestión ambiental. Desde APOC, la Asociación Personal de Organismos de Control, buscamos fortalecer los recursos humanos del Tribunal en todo lo que son las nuevas metodologías del control de gestión ambiental. Entonces, bueno, estuvimos trabajando esta mañana en algunos lineamientos, en poder dar pautas en común. Fue súper interesante la participación de la gente del municipio, o sea, tuvimos un público integrado por el auditado y por el auditor. Entonces, desde ese lugar buscamos mejorar la gestión pública, mejorar la transparencia, trabajando todos por un mejor control. Control ambiental y el medio ambiente es una cuestión importantísima en estos tiempos que corren en contraste de receptividad en la gente que participó de este curso. Sí, súper interesante. Bueno, ni hablar. Los temas ambientales son los temas que están en cada vez más agenda pública, tienen cada vez más demanda por parte de la sociedad, son problemas que nos interpelan a todos los sectores, hay que trabajar en ellos. Y bueno, sí, hay mucho, mucho interés. La gente está muy sensibilizada, buscan identificar, bueno, cuestiones de gestión conflictiva. Y sí, hay mucho, mucho interés, al menos por los participantes. Tuvimos hasta estudiantes en la universidad. Y bueno, sí, se nota el interés del río grandense, dije bien lo que utilice. Y bueno, sí, están preocupados y tratando de ver de qué manera gestionar mejor. Nosotros tratamos de colaborar con las autoridades de Río Grande, con el Tribunal de Cuentas de Río Grande, mejorar la calidad de vida de la gente en Río Grande, tratando de que el control sobre los recursos naturales, sobre la situación ambiental en Río Grande, mejore. Ese es nuestro aporte como gremio y nuestra necesidad, que los trabajadores del control se encuentran libres, se encuentren un ámbito apto para el trabajo y para desarrollar su tarea. La colaboración que hace el gremio con respecto a traer este tipo de cursos, que nos ha costado verdaderamente esfuerzo personal, más que esfuerzo económico, que también ha salido. Hemos visto una buena recepción de parte de las autoridades. Ha venido Paulino Rossi, concejales, autoridades del municipio, que se encuentran comprometidos verdaderamente con este sistema. Descubrimos que no es una cuestión del Tribunal de Cuentas por un lado, el municipio por el otro, el Consejo Deliberante por el otro, todos tratando de defender una huerta, sino que vemos a través de este tipo de reuniones que todos podemos tener un objetivo común.